Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy por fin os traigo el esperado vídeo de review de las agendas que muchísimos de vosotros estabais interesados en este vídeo Básicamente he comprado bastantes agendas para este nuevo curso para poder enseñaroslas Vais a ver la agenda de Mr. Wonderful de que es un día por hoja la de Mr. Wonderful pequeña la semanal la grande semanal la agenda moderna la agenda de super británico esta otra que no se muy bien de que marca es esta otra y después el planner del incontren que es el único que me han regalado a mi Básicamente lo que uso con este vídeo es enseñaros un poco las distintas opciones de agendas que hay ahora mismo para el nuevo curso para que podáis decidir más fácilmente cual os conviene más comprar y dicho esto vamos con las agendas Vale empezamos con la de Mr. Wonderful la clásica digamos la que ya hace varios años que hacen este es el diseño de este año 2016-2017 y la verdad que a mí me gusta mucho esta es la primera página simplemente para poner algunos datos la verdad que yo prácticamente nunca los pongo tenemos este espacio para poner el horario otro horario otro horario y ya está tres y vale ya empezamos con una imagen motivadora que es lo que más caracteriza a esta agenda y los tres primeros días de septiembre y ya sí que empieza la agenda en sí con un poco más de motivación y ya lo que es la primera semana digamos escolar o de clase de septiembre también dependerá del centro pero bueno ya veis el diseño es así cada mes supongo que cambiará de color y pues ahí tenéis esos dibujitos y las frases típicas de Mr. Wonderful vale pasamos a octubre otra hoja de estas tipo motivacional tipo que nos anima a hacer cosas con dibujitos más dibujitos en este caso nos enseña a hacer un chocolate caliente y este un Mc Cake la verdad que me encanta esta agenda ya la he utilizado otros años y me gusta muchísimo y eso ya veis cada mes en un color intercalando pues este tipo de dibujos tan característicos de Mr. Wonderful aquí tenéis más hojas de este estilo en este caso como es agosto pues de una lista para hacer tu viaje y cosas así y vamos a pasar los meses para ver qué hay hacia el final aquí hay una planificación pequeñita así de los meses para verlo mejor contactos súper importantes más contactos súper importantes listas aquí más para apuntar cosas que esto ya lo mantienen de las anteriores agendas lista de gastos notas en blanco más notas vale y aquí vienen las pegatinas que me parecen mucho más monas que las del año pasado por lo menos estas aquí ya son las típicas del estilo Mr. Wonderful cada año las cambian todas siguen el mismo patrón vale 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 os pondré el precio de esta agenda por la pantalla supongo que ya lo habréis visto más tipo de comida vale aquí una especie de planificación o más bien una vista del año 2018 esto se abre y tenemos propuestas para el siguiente año ah vale 2018 perdón 2016 2017 y 2018 vamos vale fechas importantes tipo cumpleaños o lo que sea una regla recortable que me parece que está genial y esto que también son unos recortables no sé si la cámara la cámara lo acaba de apreciar pero esto se saca vale y aquí el típico bolsillito este de cartón que también lo llevaban las anteriores agendas de Mr. Wonderful me parece muy mona el color me gusta mucho me parece que han pensado mucho en el público femenino en contra pues a lo mejor hay muchos chicos que no les gusta este tipo de diseño pero también pues bueno supongo que ya lo habrán estudiado y que verán que su mayor público pues son chicas ahora pasamos a la pequeñita de Mr. Wonderful ya sabéis que este año hay cuatro esta es la única pequeña que yo he comprado y vais a ver calendario hay calendario horario horario y horario tres posibles horarios y vale estoy viendo que el diseño es exactamente el mismo igual tiene el hito este para separar si exactamente tiene los mismos dibujos y todo es igual pero en pequeño vamos a ver si esto tiene pegatinas igual si mira de agosto de la lista y esta también tiene pegatinas al final lo que lleva es menos me parece yo creo que si que lleva menos y no lleva pues la parte del sobre es en plástico y no lleva esa especie de recortables que si que lleva la otra en la parte del final igual también lleva la parte de notas notas los gastos lo mismo de las notas de antes o sea de las listas los contactos la han mantenido igual la verdad pensaba que sería diferente al ser el diseño de la portada diferente pues no sé pensaba que era una agenda pues completamente nueva digamos me gusta mucho el material porque es de plástico lo que la hace perfecta para llevar en el bolso en la mochila o lo que sea sin que se estropee yo esta la veo ideal si queréis una agenda que no ocupe mucho y que tampoco tenéis que escribir demasiado porque ya veis que el espacio pues es relativo depende del caso de cada uno pues le va a ir mejor o no aún así como os digo me gusta muchísimo para llevar en el bolso y me encanta el material de la portada y el diseño de la agenda en sí además queda súper blandita y de verdad que esta me encanta yo diría que me gusta más que la anterior vale ya pasamos a la última de Mr. Wonderful que he comprado que ha sido esta en grande vale también esta en pequeña pero pues simplemente no me apetecía comprarla esta pues como veis tiene este diseño en color salmón claro rosa clarito y tal veo mucho más mona la otra en azul o por lo menos a mí me gusta pero eso ya es más personal que tiene de diferente pues vamos a ver empezamos con lo mismo con una hoja para los datos y con supongo que tres hojas sí para horarios misma imagen para empezar y la diferencia es que esta tiene un día por hoja está hecho para pues gente que necesite más espacio organizar más cosas o incluso separarse las cosas según la hora a la que tenga que hacer no la veo enfocada a ir a clase pero ya os digo que esto pues depende cada uno su caso lo mismo las mismas imágenes los mismos dibujos veo que mantiene el mismo color de los meses septiembre es ese color así gris verdoso octubre voy a abrir la parte de de abril que me he quedado con el dibujito a ver si sigue manteniendo sí que me he acordado de este de la primavera sigue manteniendo exactamente los mismos dibujos solo cambia el formato de agenda en el sentido de ese de que tienes pues más espacio para colocar cosas o sea escribir vamos a ver al final si lo mismo los contactos del mismo diseño las listas del mismo diseño los gastos del mismo diseño notas 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 me encantan estos estampados las mismas pegatinas que son buenísimas y luego ya estas que son las clásicas digamos de Mr. Wonderful vale lo mismo 2018 y aquí abres 2016 17 y esto vale lo que voy a ver y esto igual también esta empieza desde el no de septiembre también pues muy bien me parece que es un formato muy útil que han hecho bien en crear esta nueva esta nueva presentación de la agenda para gente que necesite pues apuntar muchas más cosas sobre todo pues para gente que trabaje o gente de oficina y tal vale y ahora pasamos a otras agendas esta es la primera que vamos a ver yo la he comprado en el corte inglés tenéis el precio en la pantalla y es del jardín de Noah vale esta está enfocada a los emojis como ya veis tiene ahí el emoji este de la caca y dice to the best year of your life me parece muy gracioso sobre todo para gente que va al colegio o el instituto empieza así está en inglés aquí está el horario con cada uno su cuarita de emoji otro y un tercero y ya está vale el año 2016 2017 y aquí una pequeña planificación donde os podéis poner por los exámenes y tal creo que está genial para poder apuntar ahí cosas o entrega de trabajos o cosas así a largo plazo y aquí está la primera hoja de la agenda en sí empieza desde final de agosto y pues eso septiembre tiene ahí esta parte de emojis donde supongo que será para marcar cómo está el estado de ánimo el día el número el mes y bastantes muñequitos en plan emoji vale septiembre vamos a pasar a octubre bueno vamos a ir pasando mira octubre en marrón también cambia el color no sé si habrán intercalado imágenes o cosas así como los de Mr. Wonderful vamos a pasarlo un poco más rápido ya veis que son así todas las hojas van cambiando los emojis según el mes según la época del año y eso vale todo igual todo igual no parece que haya puesto nada más mayo junio julio y vuelve agosto y ya septiembre del año que viene tiene esto que son una especie de recortables tiene pinta que sea para marcar la página o alguna cosa así no estoy muy segura es para arrancarlo my goals las propuestas que uno se haga para hacer listas que suele ser bastante típico de las agendas viajes lista para viajar lugares favoritos canciones favoritas películas favoritas libros frases ideas notas notas dibujos abc no sé esto que será algo para apuntar para apuntar supongo que contactos vale y también zona de pegatinas con un montón de emojis que me parece muy gracioso más emojis más más frases signos de exclamación y ese tipo de cosas más emojis más emojis más y otra vez frases vale y el típico sobre para poner cosas me parece una agenda bastante divertida y me ha gustado bastante la organización para ir al colegio y sobre todo por la parte esta de de los cuadritos en cada mes posible pega que esté en inglés y a lo mejor a alguien no le puede gustar y yo creo pues que tampoco es que sea una agenda muy trabajada en cuanto que pues si tienen las pegatinas y tal pero ya entre medias esto da igual pero bueno que me ha gustado bastante por lo menos a mi creo que es una una apuesta diferente y que está bastante bien y ahora pasamos a otra agenda tipo motivación como las de Mr. Wonderful esta también la compré en el corte inglés y pone Amelie no sé si esto es la marca o qué es exactamente no es muy grande mira el tamaño de mi mano perfecta para mochila perfecta para lo que sea que no oculte mucho tiene este plástico también para protegerla la del emoji era más grande tipo la de Mr. Wonderful y bueno esto supongo que lo podré quitar pero bueno lo dejo ahí vale empezamos es en rosa agenda 2016-2017 datos personales de una forma así más más seria y aquí un planning de todo el mes que también me gusta bastante este tipo de planificación porque lo mismo tú ahí te apuntas pues los exámenes y de un golpe de vista ves todos los que tienes en cada mes porque hay una hoja para cada mes vale junio vale aquí tenemos el horario no me gusta mucho esta forma de distribuirlo vale aquí pone deportes actividades y deportes resultados vale había hacía un montón que no veía una agenda con este tipo de cosas países de la Unión Europea la lengua población superficie capital y moneda verbes regulares de inglés que si estáis en la ESO os va a servir un montón la tabla periódica y calendario y ya empieza la agenda vale esta pues por lo que se ve es un poco más bueno bastante más simple es en blanco y negro no tiene colores vale ahora pasamos septiembre octubre y ponen una hojita de color vive tu historia como si lo habías escrito tú y otro plastiquito no se puede quitar no vale bueno hay intercaladas bastante imágenes de estas termina en junio esta es 100% escolar y después hay una zona de contactos más contactos contactos y cuadros para escribir vale y una pequeña zona de pegatinas con examen un día especial tal tal más pegatinas y una regla y se acabó terminamos la agenda vale la verdad que esperaba bastante más de esta agenda pensaba que era una o sea una clara competitora de las de Mr. Wonderful puede que sea más barata os dejaré el precio en pantalla pero me parece que está mucho menos trabajada esta sí que está más enfocada 100% a lo que es clases si la utilizáis para algo más pues no creo que sea la agenda más bonita o más especial a mí me parece que está bastante sosilla y que para una agenda de motivación tipo esta pues prefiero la de Mr. Wonderful pero también pues depende cada uno de sus necesidades y esas cosas vale ahora vamos a pasar a una de las agendas de las que más curiosidad tengo y es la esta agenda moderna de Moderna de Pueblo la he comprado en Amazon pero creo que también las venden en algunas papelerías la casa del libro y tal tiene la goma esta típica también es de tipo cartón duro como la de Mr. Wonderful y bastante grandecita abrimos dibujito nombre móvil email me gusta bastante la parte esta de cómo empieza simple y conciso horario tenemos 1, 2 y 3 vale programación de lo que es lo que queda de 2016 y 2017 empieza vale bueno ya lo veis septiembre post vacacional el mes de septiembre retos del mes algunas ideas ay mira nos anuncia hasta festivales y cosas así vale empieza septiembre desde el día 1 vale muy bien tenemos esta parte de aquí que no sé exactamente para qué pero bueno pues un poco cada uno para lo que más le apetezca alguna lista cortita o alguna cosa septiembre como vemos también está llena de dibujitos más dibujitos octubre de miedo enfocada a halloween me gustan un montón los dibujos además creo que es una idea de agenda un poco más gracioso lo mismo retos del mes algunas ideas octubre el mes y está el caer empezamos octubre el mismo estilo de toda la agenda van cambiando los colores de los meses vale enero lo mismo mismo tipo de estructuración solo van cambiando los dibujitos como veis pues es eso es un tipo de agenda pues un poco más graciosa un poco más informal así no tan en plan cookie como la de Mr. Wonderful digamos a septiembre del año siguiente vale me gusta mucho eso vale septiembre 2017 ah incluso todo septiembre 2017 octubre 2017 si si noviembre madre mía esta se puede aprovechar a tope diciembre vale ya no nos lo pasemos diciembre vale aquí tenemos todo el 2018 planning cultural y nos pone blogs tenemos algunas recomendaciones de blogs música que tenemos que poner nosotros y valorar libros cómics pelis series eventos modernos enero febrero marzo está guay esto la verdad julio en todos los meses muy guay fiestas de pueblo y hay algunas pues fiestas principales digamos de España notas pegatinas que pensaba que esta agenda no tenía las pegatinas me gustan más de las de Mr. Wonderful pero bueno estas pues van siguiendo un poco la el diseño de la agenda esta de estos dibujitos ah tu amiga menstruo muy guay la verdad vale y aquí también un sobre de estos para meter cosas yo personalmente nunca pongo nada pero pues está bien vale pues no sé qué pensaréis pero me parece hoy no puedo cerrarla me parece una muy buena opción de agenda una agenda más divertida más informal tiene ese toque diferente creo yo vale y ahora vamos a otra de las que más tenía más ganas tenía de ver y era la de Super Británico yo nunca la he tenido y la he comprado simplemente para haceros este review y que veáis como es el acabado es muy bonito me parece muy buena calidad es el cartón este muy duro el acabado es así brillantito de las letras de los dibujos y me encanta este borde no quiero más nada más en mi vida ese es el estilo de toda la agenda ya lo vais a ver si no conocéis a Super Británico y vamos a ello vale empezamos muy guay la contraportada muy muy guay además es eso es como así brillantita y muy dura aquí tenemos para poner nuestros datos redes sociales incluidas y tenemos un horario dos horarios tres horarios y lo mismo calendario general y la parte del principio aquí hay un clip ¡ah! que gracioso por Dios mirad un clip de de una corona me encanta es un detallazo ok solo comedias pero la corona de Drama Queen no me la quita nadie me encanta vale y tenemos estos separadores donde aquí pone comedias y vamos a ver que nos pone vale van cambiando los colores y en la parte de abajo tenéis un chiste inglés supongo vale en todas todas las páginas esto pues ya es octubre en amarillo noviembre mantiene ese diseño nos avisa de ciertos cumpleaños que entre comillas nos puedan interesar no parece que hayan intercalado nada más así que vamos a pasar todos los meses hasta ver la parte del final septiembre 2017 también viene completo octubre también viene completo noviembre también vale ya pasamos aquí justo hasta diciembre 2017 está la agenda o sea que la podemos aprovechar bien vale me encantan de verdad estos dibujos tenemos aquí el el separador que nos indica que aquí van las pegatinas con un montón de pegatinas super chulas estas sí que me encantan yo creo que esta agenda fácilmente le puede gustar a todo el mundo vale ya las vais viendo se repiten pero bueno está bien tener bastantes para ir pegando porque si no es lo típico que nos las vamos guardando y al final nunca se usan pero ya veis que están muy guays vale 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 y aquí pone extras de verdad la calidad es muy buena de ese tipo de separador tenemos folios en blanco para apuntar notas listas también muy típico de las agendas contactos al super británico con redes sociales incluidas vale y aquí tenemos glosario al super británico vale por si alguien no entiende alguna de las cosas de los chistes o de alguna frase o así que hay en la agenda aquí detrás tenéis una ayudita y ya termina la agenda sin nada más esta no lleva sobre aquí muy guay me parece que es una agenda muy chula de una calidad muy buena y me parece muy recomendable la verdad vale y ahora ya vamos a la única agenda que a mí me han regalado pero yo la compré el año pasado o sea que ya era usuaria de esta marca es la el planner de Erin Condren estas agendas o lo que ellos llaman planes lo que tienen de peculiar es que las puedes personalizar por completo lo que es la tapa lo que es el color de la espiral y lo que es el interior de tu planner o tu agenda vale lleva aquí una especie de regla que se engancha a la espiral lleva aún el plástico abrimos y tenemos esta parte de plástico que aquí puedes escribir con rotuladores especiales este papel de un material así medio transparente y empieza lo que es la agenda vale esto va en inglés porque pues es una marca empresa americana resulta bastante cara sobre todo con gastos de envío así que esta pues ya es para un poco más tipo capricho para alguien que realmente le guste mucho el formato para organizarse y sobre todo yo para clase no la recomiendo porque me parece muy pesada y muy grande pero ya también según casos y gustos vale aquí tenemos la programación bueno la programación no más bien pues la vista de todos los meses vale en colores tenemos esta parte un poco para no sé exactamente para qué para lo que queramos y ya empiezan empieza lo que es el calendario vale o sea la agenda digamos puedes elegir si quieres que empiece en el mes en el que estás o para el año siguiente vale te cobran más si quieres que empiece en el mes en el que haces el pedido a mí me la enviaron en julio y por lo tanto pues empieza lo que es el planner en julio vale todos los meses tienen aquí una pestaña cada uno tiene una frase vale empezamos con una vista de todo el mes y así es la agenda empieza en lunes vale y no en domingo como muchas agendas americanas o inglesas y puedes elegir tenerla en vertical o tenerla en horizontal como las típicas agendas sobre todo aquí en España yo la pedí en vertical porque la que estoy utilizando ahora mismo ya es en vertical y me resulta mucho más cómoda o no sé simplemente me he acostumbrado a trabajar así a organizarme así y me gusta mucho más porque para mí estos tres bloques pues influyen digamos en mi organización de anotar las cosas en la agenda esto es todo igual es ir pasando los meses y lo mismo tienes la planificación de todo el mes y lo que es una frase en cada mes todos tienen su frase todos tienen su planificación de todo el mes y es así simplemente con esas líneas ahí así y tú ya te anotas lo que te parezca como la mayoría toda esta parte de notas esta parte con estos dibujos que pues para lo que queráis y luego tienen estas hojas en blanco aquí tenemos los meses de 2018 y aquí tenemos varias pegatinas esas estas que son como barritas de color para tú escribir encima o para lo que quieras aquí para indicar cumpleaños más barritas de color en otra forma y un sobre para meter cosas otro sobre por aquí y la parte de atrás nada más chicos ya habéis visto todas las agendas espero que con este vídeo hayáis podido decidir cuál os gusta más y cuál vais a comprar para este nuevo curso dejadme un like si ha sido así porque a mí me ayuda un montón y sobre todo gracias a eso veo qué tipo de vídeos os gustan más para subir más de ese estilo suscribiros al canal si no estáis suscritos para ver muchos más de mis vídeos subo vídeos todas las semanas y nada más que os mando un beso enorme y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chau 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 chau